Y me marizo con esta vida, pa' lo sentí en tu tremenda decepción Con una sonrisa me sirvimos de la vida, con una garganta para decir adiós Necesario pa' mí, es hora de que salí, la despedida tengo pa' todo lo que sentí Ni pa' mi corazón, ni el que le causa dolor, pa' que esté como nuevo, pa' su nuevo morador Porque olvidarme de ti, de mi pasado, no sé mentirme una y otra vez Y no borrar los dolores que dejamos de negarme, vivir después Y para comenzar de hacerlo, que sea sincero, acerco a tu poderoso, adiós Y para comenzar de hacerlo, que sea sincero, acerco a tu poderoso Inevitable puedo ser recordarte, ahora que mi cuerpo no quiere asombrarte Para no volver a lo vivido, aunque fue lo más precioso te lo digo Necesario pa' mí, es hora de que salí, una despedida digna pa' todo lo que sentí Ni pa' mi corazón, lo que le causa dolor, pa' que esté como nuevo, pa' su nuevo morador Porque olvidarme de ti, de mi pasado, no sé mentirme una y otra vez Y no borrar los dolores que dejamos, sería negarme, vivir después Puede tomar mucho tiempo logrando, a nadie del amor se le enseña a correr Esta canción es tributo a lo vivido, que una enseñanza pues no puede ser Y para comenzar de hacerlo, que sea sincero, acerco a tu poderoso, adiós Y para comenzar de hacerlo, que sea sincero, acerco a tu poderoso, adiós Y para comenzar de hacerlo, que sea sincero, acerco a tu poderoso, adiós